¿Qué es la crisis de la economía real en Occidente? Que no estaban realmente destinadas a resolver la situación de crisis sino a salvar al sector financiero de los riesgos de estallido que eran muy evidentes tanto en Europa como en Estados Unidos. Como consecuencia de esta expansión monetaria se han destinado enormes recursos al sector financiero que han generado un permanente incremento de las cotizaciones en los mercados financieros mientras la situación en general de la economía real estaba estancada en el conjunto de Occidente. ¿Qué es la crisis de la economía real en Occidente? Gracias. 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 Gracias.